¡Vamos! yo me felicito, oh, que me da yo, hasta el que me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba. El niño, yo te amo, mi ciudad, todo el amor, todo el amor, todo el amor. El niño, yo te amo, mi ciudad, todo el amor. El niño, yo te amo, mi ciudad, todo el amor, todo el amor. El niño, yo te amo, mi ciudad, todo el amor.